saludos saludos todos los que nos están viendo a través de youtube veo mucha gente comentando los vídeos que subo y por qué no hablamos porque no interactuamos la situación es la siguiente ahora mismo yo estoy recibiendo en los eeuu y quien graba a veces mi padre o mi hermano que están allá y yo me he interesado en subir los vídeos para compartirlo con ustedes y a veces por motivos de tiempo y eso no no saco este momento voy a responder alguna pregunta que me han hecho tiempo atrás estuvimos subiendo un vídeo de unos pastos nosotros sembramos fue una hierba llamada sur y que la que vemos ahí ahí la estamos viendo atrás del corral ese pasto lo estamos utilizando con el tiempo le vamos a decir qué tal que vemos cuáles son sus beneficios en sí vamos a tratar a fondo porque primero queremos ver cómo se desenvuelve estamos ubicados en el cibao república dominicana especialmente santiago rodríguez a ver cómo el clima no trata trata el pasto y qué tanto cambia en la novilla generalmente estamos utilizando esta finca para la novilla no para ganar y entró un vídeo donde nosotros también estamos elaborando silo con hierba merker popularmente se conoce así ese estilo ahora mismo en la zona de nosotros está lloviendo mucho generalmente nosotros abonamos con estiércoles y en caso de que vayamos a necesitar un poquito más el avance utilizamos una fórmula completa el anillo vehículo una gente me comentó el anillo ahora mismo no tengo la medición exacta de cuánto mide el anillo pero nosotros hicimos tres anillos y el costo en la imagen anterior que vieron de cada anillo es alrededor de 14 mil 500 pesos cada anillo ahora mismo tenemos tres anillos elaborados que saben que el siglo es una reserva de comida para tiempos difíciles y no estamos beneficiando ahora mismo con las lluvias aprovechando eso para reducir los costos de producción en tiempos de sequía el vídeo se está ya terminando su fin y gracias por todo gracias por apoyarnos voy a tratar de mejorar y seguir subiendo vídeo muchísimas gracias a todos